este día es una bendición que voy a honrar saborear y aprovechar al máximo el mañana es un concepto el presente es real y por eso elijo vivirlo de forma elegante paciente e intachable en los momentos venideros me mostraré como un líder no como una víctima seré un creador no alguien que copia un visionario en vez de solamente un seguidor hoy elijo ser extraordinario en lugar de corriente y valiente en vez de cobarde un héroe a mi manera en lugar de renunciar a mis potentes poderes por medio de la culpa las quejas y las excusas la inseguridad la tontería y el miedo al rechazo no contaminarán mi rendimiento ni obstaculizarán mi capacidad de enriquecer respetar y dar valor a otras personas en este día dedicaré tiempo a la reflexión y al pensamiento profundo me resistiré a perder el tiempo me mantendré presente y realizaré una labor que revele mi dominio mientras sigo fiel a mis más nobles ideales hoy cumpliré todas las promesas que me hago a mí mismo defenderé mi optimismo practicaré mis mejores hábitos y realizaré las cosas que hacen cantar a mi corazón porque tengo muchísima música dentro de mí y ya no pienso faltarme al respeto reprimiendo esa canción en las próximas horas seré muy disciplinado y me centraré al máximo sin confundir en estar ocupado con realizar grandes hazañas y si necesito descansar no lo consideraré una pérdida de tiempo pues entiendo que un rendimiento de primer nivel sin una buena recuperación conduce al envilecimiento de mi genio natural hoy no abandonaré una gran idea sin tomar medidas para ponerla en práctica sé que concibir ideas sin ejecutarlas es cosa de tontos y que hacer realidad sueños increíbles es un enorme acto de amor hoy seré más valiente que ayer más optimista que la tarde de ayer y más amable que anoche comprendo que las grandes personas son las que hacen que los demás se sientan grandes y que en mi lecho de muerte lo que más importará serán los seres humanos a los que he inspirado la empatía que he prodigado y la generosidad que he mostrado y por eso ante cualquier duda persistente sacaré adelante mis proyectos más espectaculares y realizaré un trabajo sobresaliente que resista al paso del tiempo porque sé que la frustración es fruto del estancamiento y el progreso continuo es la prueba de mi talento pese a los viejos desafíos daré mi siguiente paso a pesar de las dudas continuaré mi ascenso hacia las cumbres más ambiciosas soy más de hechos que de palabras de lograr más que de intentar soy más un profesional que un aficionado sé que los momentos se levantan piedra a piedra los monumentos se levantan piedra a piedra y así empiezo y me mantengo concentrado con los pies en la tierra y centrado durante muchas horas seguidas sin distraerme con tonterías sin importar el resultado al hacerlo he logrado una victoria crucial sobre mi yo más oscuro y sobre las debilidades que antes me limitaban y mientras sigo haciendo mis pequeños progresos para alcanzar mis más altos ideales mis pequeños triunfos me muestran la verdad y la fortaleza que hay dentro de mí y esta reconexión llena de energía la relación antes dañada con mi yo más glorioso hago esta declaración en el nombre del Señor Jesucristo Amén